Felices los que habitan en tu casa, Señor, y te alaban sin cesar. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Bueno, con gran alegría estamos celebrando a San José, como decíamos al principio de esta Eucaristía patrono universal de la Iglesia. Y ya en el guión escuchábamos que la palabra padre, la palabra paternidad, y así también como en la segunda lectura, aparecen varias veces. Y eso es lo que es San José para Jesús, un padre, un verdadero padre, y por lo tanto para nosotros también, dirá la lectura, un padre en la fe. Pero es un padre distinto. Fíjense a lo que nosotros estamos acostumbrados en este mundo, porque el texto del Evangelio que acabamos de proclamar y compartir recién, hace algunas aclaraciones aquí, que Jesús, Jesús, no, que José, en sueños, es avisado de esta situación especial que se está dando. Que María está, sí, embarazada, pero él sabe muy bien que no es de él. Y según las costumbres judías de la época, él tenía por ley el derecho a repudiarla a María. Ustedes saben cuál era la pena para ese repudio públicamente, que muriera lapidada. Entonces, acá nos damos cuenta que San José es un buen hombre, porque él lo que tenía pensado hacer es en secreto hacer esto, es decir, no decirlo en público, simplemente ellos ya estaban comprometidos, les faltaba un pasito para casarse ya oficialmente. Estaban desposados, ¿no es cierto? Son los compromisos previos que se hacen a la celebración. Por lo tanto, la cosa era seria. Venía y resulta que María aparece embarazada. Imagínense, San José, evidentemente, estaba enamorado de María. La quiere, y la quiere mucho, y por lo tanto, piensa, resuelve, como nos da cuenta hoy el Evangelio, dejarla en secreto, que no sea algo público, para que ella no tenga que pasar todo esto públicamente. Gracias a Dios y a la intervención divina, digamos así, él se entera de esta gran verdad y del pedido, entonces, que le hace Dios. El Espíritu Santo obra allí y entonces María podrá traernos al Salvador. Bueno, hasta aquí la historia que todos conocemos, pero hoy la figura en esta Eucaristía se centra, digamos, la atención sobre San José. San José, que para nosotros es el ejemplo del varón humilde, sencillo, simple, de pocas palabras, pero muy trabajador, y que con sus ejemplos cotidianos le va enseñando a Jesús a vivir, ya de pequeño. No sabemos cuánto tiempo vivió San José, porque hay muy pocos datos de él, pero sabemos que le enseñó, y muy bien, a Jesús a manejarse, a moverse, las costumbres de los judíos. Creemos que en esa carpintería de San José habrá aprendido muchísimas cosas. Bueno, nosotros también queremos aprender de San José, este varón justo, que frente a las adversidades no se achica, al contrario, no dice muchas palabras, pero sigue para adelante, siempre confía, cree en Dios, más allá de los problemas que se presenten. Podemos hacer memoria, quizás, de esas mudanzas que San José tuvo que hacer y que tiene en su haber. Por ejemplo, ese escape a Egipto que tienen que hacer para salvar a la Sagrada Familia, digamos. O, por ejemplo, antes de esto, el nacimiento en Belén, donde nadie les daba hogar, no había posada para ellos, y sin embargo, José sigue adelante, llevando a María. Y como esta, seguramente, muchas otras dificultades que nosotros no conocemos, porque el Evangelio no ha llegado hasta nosotros, esos detalles. Pero, sin embargo, la invitación de San José siempre es a confiar, a tener fe. Su tarea, sin duda, ha sido siempre custodiar, cuidar, ser padre, estar presente. No confundamos que no hable mucho, que sea silencioso, con la eficacia de su tarea. Y si no, una gran santa, que todos queremos mucho, me imagino, Santa Teresa de Jesús, ya decía que todo lo que le pedía a San José, se lo concedía. Si eran cosas buenas, claro está. Hagan la prueba, si todavía no le han pedido nada a San José, hoy es un lindo día. Nosotros, al término de esta Eucaristía, con la oración que venimos rezando en la novena, con la que nos fuimos preparando para este día, la queremos volver a rezar, ya sin la novena sola. Y es cortita, tiene ocho renglones, pero nos queremos volver a consagrar, queremos renovar nuestra consagración a San José. Sabemos que Él, las cosas imposibles, no lo son para Él, y que intercede siempre por nosotros. Un dato más de San José, y no menor. San José, y recién lo rezábamos en la oración colecta, se le atribuye y se le da gracias, ¿no es cierto?, por colaborar, por cooperar con el inicio del comienzo de nuestra salvación. Él estuvo presente allí, donde, cuando Jesús nace, ve al Salvador, lo acompaña, lo cuida, le enseña. Bueno, también cuida a nuestra iglesia, de esta manera. Ustedes saben que el Papa Francisco, con esta imagen del San José durmiendo, de alguna manera siempre nos enseña que San José, mientras sueña, cuida a la iglesia. Producto de esta tradición de al San José durmiente, colocarle abajo algún papelito, con alguna intención que estemos necesitando, algún agradecimiento. Este año el Papa Francisco envió a la Basílica San José de Flores una imagen grande, tamaño familiar, podríamos decir, del San José durmiente, que se puede pasar a visitar, está todavía colocada en el altar principal. ¿Para qué? Para recordar la importancia de San José en nuestra querida iglesia, para que sepamos que es un valioso intercesor frente a nuestras necesidades de cada día. Hoy le volvemos a pedir por nuestra querida comunidad de la Rávida, le pedimos por nuestra querida iglesia católica, para que la siga sosteniendo, acompañando, para que siga cuidando e intercediendo frente a Jesús, que así sea. Gracias. 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 Gracias.